¡Holi! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fli de Facility Y esta vez estamos en Servidor Privado ¡Woohoo! Oigan, aprovecho para mandarle un saludito En Bechie en Tsukokoro a PauCraft A It's Emma Y a Cielo Sirian Pro Muchas gracias por traer la playera del canal ¡Mua! ¡Los amo! Por cierto, aquí del lado derecho En la lista de jugadores Se buggearon dos personitas Que es It's Emma Y PauCraft ¿Vale? ¡Vale! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡Ok! Por cierto, aprovecho para recordarles Que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita Para que les avise Cada vez que subo un video Recuerden que subo Yo no cerré la puerta Recuerden que subo tres videos Diarios, uno a las 9 de la mañana Uno a las 2 de la tarde y otro a las 5 de la tarde De todo esto Ahora, Ciudad de México ¡Vale! ¡Vale! ¡Correcto! ¡Correcto! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡Ok! También, si ustedes quieren tener la oportunidad De entrar a alguna de mis partiditas Tienen dos opciones La primera es que vayan a mi perfil de Roblox Que está abajito en la cajita de la descripción O me pueden buscar como ItzuliYT Estar al pendiente Para cuando puedan Eh, perdón Darle a los tres puntitos A seguir o follow Y estar al pendiente Para cuando puedan entrar A alguna de mis partiditas La segunda Es que vayan a mis redes sociales Que igual están abajita En la cajita de la descripción Eh, me vayan a dar mucho amor También por allá Y... Pues... ¡Ay! 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 Que estén al pendiente Es más... Más que nada Mabel, te mandan saludos Y te lleven un bechín En tu cocoro ¡Mua! De Twitter Que ahí es en donde yo publico Los links a servidores privados O aviso cuando voy a servidores públicos Vale, vale Correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok ¡Ok! ¡Ay, Dios mío! Ayer estuve leyendo sus... Sus comentarios De lo que sus papás les decían De la parte que les dije Que les mostraran Y... Hubo unas que me morí de la risa O sea, en serio Me morí de la... Me morí de la risa Ven para acá Tú te quedas aquí conmigo Por favor ¡Eh! También leí algún comentario Que decía Zuli Es que siempre juegas en público Juegas más en servidor... Eh... En privado Y luego veo otros Cuando juego en servidor privado Que dicen Zuli juega más en público Chicos Yo hago un día Sí, un día No de servidor público Servidor privado Así que... Nada más tienen que estar al pendiente ¿Vale? Vale Yo los amo con Tommy Coco Vale Te vi, te vi, te vi Te vi, te vi, te vi Te vi Listo Ven para acá conmigo Ven para acá conmigo Ya basta Ya basta De estar salvando a gente ¿Listo por aquí? Perfecto, perfecto Ya salvaron a la otra chica A Emma Pero Pero Yo sé dónde están Hola ¿A quién me va a guamasear? A ti Y a Emma Ven, Emma, ven, Emma, ven Listo Listísimo Listísimo A ver, tú ven para acá Pau se congeló Se congeló Que por cierto, Pau Adivinan qué estoy tomando mi café Ay, Dios mío Es que yo soy feliz con la tacita O sea, yo sin esa tacita No puedo tomar mi café a gusto ¿Dónde está La chica que había guamaseado ¿Ya se levantó? Ay, no te lo creo Que ya se haya levantado ¿Tanto me tardé? Vale, aquí no están ¿Hola? Aquí tampoco están ¿Dónde están? Ven Nada más las quiero guamasear un poquito Ay, no puede ser 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 Ahí está La tengo 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 Pero no la voy a encapsular aquí Porque están demasiado cerca Están demasiado cerca Ok, te encapsulo Aquí Perfecto ¿Quién va a venir? Oli Ven para acá Ven No temas No huyas Que tu destino ya está escrito ¿Dónde estás? Ay, no puede ser Ok, las tengo, las tengo, las tengo, las tengo Estoy segura Que te metiste por aquí Ay no, se va a salir por la rendija de acá Ay Dios mío, es que Así es la Sirian Pro No la he encapsulado No puede ser Vale, hora de buscar computadoras La De en medio Sigue sin hackear Perfecto Ah, ya sé cuál, ya sé cuál Estaban haciendo Creo que la de aquí Sí, ahí está La de aquí La están haciendo Ok, ok, ok Ok Sí que estás por aquí Compi Aquí no hay computadora Sí, pero ya está hecha Perfecto Perfecto Hola compi Toma Ya era hora Vale, por allá fallaron Ya me dieron Ya me dijeron dónde está la otra computadora Ay Dios mío Vale, 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 vale Tú te quedas ahí Por favor Y ellas están Uy, pues del otro lado del mapa Del otro lado del mapa Yo creo que van a llegar por en medio Toma Una menos Una menos Y Dónde está Emma Emma es la única que me falta Creo que Emma Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Voy por ti Emma Voy por ti Emma Voy por ti Emma Como si no hubieran mañana Emma no Emma deja ahí a Mabel No, así A cielos Ay Dios Ay Dios mío Se me escaparon Vale A Mabel ya no la van a poder rescatar Esto está clarísimo Ay Dios mío Vas a ver Emma Hola Emma Toma Uy Listo, 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 listo Traigo a Emma Traigo a Emma Hmm La voy a encapsular Aquí ¿Dónde está cielos? No lo sé No lo sé Pero Ay Sé que va a venir Sé que va a venir Por su compi Yo lo sé Es que no la va a dejar morir Ven, 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 ven Les dije que no la iba a dejar morir Ah Están aquí Todavía estaban aquí Todavía estaban aquí Ven para acá 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 Les dejé la puerta abierta Aparte Encima de todo Les dejé la puerta abierta No te vas a escapar Toma Basta Ven para acá Basta De tanta De, 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 de Tanta hackeadera Listo Solo me faltan cielitos ¿Dónde está cielitos? Debe estar por aquí cerca De hecho no sé Uy, la moto No sé Creo que está por aquí cerquísima Pero no estoy muy segura Eh Hola Ok Hay una computadora aquí Había una hasta allá Y creo que la del centro No estoy muy segura Pero Sí Esta Y una hasta acá Que fallaron Cuando vinieron a salvar a Mabel Y a cielos Ah Esta Aquí estás ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Toma! ¡Ay! Es que sabía que me iba a querer hacer eso Lo sabía Lo sabía Lo sabía Pero Uy No Y vas a poder Tirari Tirari Ay No puede ser la cápsula La tengo re lejos Dime que tengo la puerta abierta Dime que tengo la puerta abierta Sí, sí Tengo la puerta abierta Tengo la puerta abierta Tengo la puerta abierta Este está más cerca Este está más cerca Ay, 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 ay ¡No se escapa! ¡No se escapa! ¡No! ¡Lo logré! ¡Lo logré! Ha sido Guamaseada Esta es la importancia De saber En dónde está cada Ordenador Donde pueden spawnear Porque así tienes la posibilidad De decir Vale Si no hay aquí Hay de aquel lado Este, este o este Y pues así Ay, pero Bueno Yo espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Suscríbanse En el botoncito rojo De aquí abajo Y pues nada Los quiero mucho Bye Mua Adiós Adiós Les amo Adiós Adiós